vaya regresamos siguiente vídeo y estos siguen dos horas después siguen todavía sin respirar sí pero no dejes esto que lo apretó con esta mano aquí 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 en la cabeza hizo que lo aquí está morado estaba de plano sí 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 pero 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 también ayuda definitivamente a estos dos cuando yo el cob y no le hizo nada cámara no yo estaba como la garza que dice pero me traje una pelota de aire y los oídos me taparon obvio obvio la otra manera con una bolsa de plástico aquí para lo que hablamos el otro día y en los tubos que tienen la fobia de sentirse asfixiado es un hay que andar jugando una de chocar y toda la cosa que te da la mano y la patita y andando más por eso previsto una que te sale la manita y ahora anda rebotando pegando con otro que anda igual que voy rebotó por uno por favor vaya entonces entonces definitivamente no usted nos lleva para el tiktor de un minuto sólo sería el seco la alejandra y la garza bueno entonces así como dijimos en los vídeos anteriores cuando hicimos los inútiles inútiles íbamos a comenzar otro día con fuerza nueva y renovado con más con más descansado más ánimo y más todo para que nos divirtiéramos nosotros y también divertir a los suscriptores así que las días que ven allí colochitas son para ir a hacer el reto que está más renovado y como siempre que grabamos grabamos para lograr sentado vaya entonces de la mayel y como ella anda peinada por primera vez te maquillaste por solas lo que se hace a la vez y también se la hace hola de gato hola de gato hola de gato ok entonces dice la mayeli que quiere quiere ser jueza de evaluar los hombres así como dijimos que tienen que pero también va a pasar como un hueso o no vaya comienza por favor hombre formense y por favor una línea vaya entonces tengo que estar yo y también en la primera línea el más guapo alfa alfa alfalfa peinada de nalga no 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 papá la grama la vamos a cuidar en vez de irse a poner al fondo le empuja a todos estos despasmados van para llame el más chiquito los grandes no pero esto está más alto que él póngase después del seco creo que no quiero ver que va y está bien ahí está bien con un ratito y hasta ronca que le faltó el aire definitivamente vaya entonces ahora sí vaya quiero ver para usted para armando no pasa los requisitos que pusimos el otro día quítese ese chilejero de la bolsa y esto que está haciendo armando fíjense que está bien mire él trae esa calzoneta vieja por si vamos a hacer algo allá en el momento se la cambia y va a quedar así como viene esa idea me parece magnífica armando así no tienen la excusa de decir porque vamos a entusiasmo vamos a enlodarnos por eso vengo así así que armando un aplauso por favor para armando por esa idea que estuvo gracias 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 va entonces ya sabe la que quiera venir porque va a ir ensuciarse lo que sea traiga una ropa y a la hora de hacerlo se cambia así de fácil también usted entonces también trae pero pero ahorita usted ya viene para meterse o viene para cambiarse para meterse ya viene para meter más entonces al contrario tenía que venir cambiado y ahí ya se iba a cambiar para meterse por eso vamos a llegar ahí vaya 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 para usted pasa armando sí o no así corto 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 para usted pasa armando no digo nada no porque no rápido así rápido que no tenemos tiempo la camisa y todos los pies todos los pies todos sucios no entonces no pasa no digo jugar yo así porque anda peinado que se ha peinado pero el seco aunque tenga camisa toda percudido vaya en la garza entonces lo que van pasando por favor de un paso atrás este usted usted sé que usted quédese porque para mí no pasa la nadie le si pasa pero para mí no pasa este vos quedate también porque puede haber caso de esta fea que trae de horrible lo está por mirar no le no lo había visto camaro definitivamente no pasa vaya el seco pasa pero por esa camisa percurrida no pasa para mí vaya este julio pasó no pasa el pelo pero si pasa para mí si pasa si anda limpio y viene más tocadito ahora no viene todo lo tengo nada va a pepas o no pasa pasa va entonces para atrás y el chile pasa o no pasa no pasa vaya hoy den un paso adelante por favor y únase usted chile ahí chile únase y ustedes que pasaron ya quítense de ahí porfa ajá vaya ahora usted ya estuvo quítese vaya entonces usted dígame quién de esos cuatro pasas para usted si ninguno ninguno no ninguno la hora para usted quién pasa de esos cuatro ninguno para usted no amor le dije diferente no también amor le dije la hora digo para usted no caso no pasa ves y paso no pasa vaya para usted pasa alguno de esos cuatro no pasa vaya pero no pasa o sea la camisa lo arruinó vaya vaya norma paso no pasa para usted hueva avi para usted joana mona ya estuvo vaya ahora vamos a hacer una cosa en ayer y dígale usted a nano que le falta para que pase no 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 sinceramente ya que mejora para que pase el pan se lo veo más o menos yo vaya la camisa y que más que más entonces no no vaya a su casa rapidito se va a arreglar el pelo la camisa se le cambia y la llena se la cambia y esa camisa la puede traer pero para remeterse vaya jenny que por qué no pasa chugar con la por la ropa que anda ahí tengo la tienda yo también papá facilito allá en cancún mirad yo en acapulco y ya queda bien la llena que más la calzoneta está sucia vieja y todo la puede llevar para cambiarse va entonces se va a su casa en la moto papá y se cambia los sapos y se cambia la calzoneta vaya este usted que quiere cambiar del seco la camisa y esa camisa la puedes ocupar ya después verdad cambiate la camisa y y sabe que va la gorra no va con él esa gorra infantil papá esa gorra de niño no importa pero ahorita no ahorita no estamos hablando de que lo que uno le gustaba cuando estaba pequeño estamos hablando de presentación para entonces zapatos está bien está bien necesita cambiarse la camisa y la gorra así que seco ya tiene motito papá y está la motito a cambiarse vaya este chistín porque no pasa el alto el chora ahorita no va se verá dejado la ropa aquí andaba y se después allá se verá cambiado porque eso no va ahorita y la gorra si va a bajar y la barba no va tampoco y que el peluquero te la quita la barba y cómo y cómo la tenés tan tupida que te dice que los tres hermanos va a pedir porque no vaya pues no de él en él en él en él mientras seguimos caminando nosotros de él en él en él los tres hermanos que de gracia que si va a ir es que no estamos hablando de cortarse el pelo estamos hablando de que venga presentable papá mira sugar tiene nadie le dijo nada el pelo y viene como viene nadie le dijo que no está porque viene peinado aunque el pelo tenga largo no se lo cortaba todavía no es bien así pero está bueno viene peinado como dijeron para entonces hl que cambie la ropa que nadie que lleva esa ropa para chile ahí tiene la ropa está fácil los demás vamos caminando que vamos por ahí allá de vera vale comienes no es que la hueva le hubiera acabado mucho la hueva he dicho que nada bueno leíste también va no porque por lo menos se bañó ahora yo no como otra vez que no se baña un bonito tenés el pelo julio pero arruina como 15 lo yo para que se cortara nomás aquí la en medio